Módulo de población de calidad de aguas Unidad 3 Métodos de análisis para los parámetros bacteriológicos de la calidad del agua El crecimiento de la población a nivel mundial y el aumento del uso del agua para diferentes actividades ha incrementado los niveles de contaminación Esta contaminación está relacionada con los vertidos de origen doméstico e industrial a los cuerpos de agua En el caso de los residuos de origen doméstico la carga contaminante está representada por altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen fecal Dentro de los principales agentes infecciosos Se tiene a los virus, bacterias, protozoos y hongos Son parásitos que invaden el cuerpo de un ser vivo y que se reproducen en su interior o sobre él ocasionando daños en sus tejidos Bacterias son unicelulares viven en colonias y también de forma independiente En el gráfico se puede observar sus principales características estructurales formas y tipos de agregación Por ejemplo los estetococos los vacilos los tetacocos bacterias indicadoras Se encuentran en el agua y pueden agruparse en tres clases bacterias naturales del agua del suelo y de origen intestinal El cero pseudonoma que corresponde a las bacterias naturales del agua produce un pigmento soluble en el agua dando esta floroesencia en color verde que ha constituido por vacilos aerobios que son negativos y módulos algunos de los cuales producen pigmentos solubles en el agua En la normativa boliviana 512 del agua potable específicamente dentro de sus requisitos microbiológicos para su evolución o clasificación de la calidad del agua considera nueve características o parámetros Entre los más principales se encuentran los coliformes totales la estericia coli coliformes termoresistentes y la heterotróficas totales establecen para estos parámetros el valor máximo aceptable en cuanto a su presencia dentro de un determinado o determinadas muestras así como las determinaciones que se realizan en cuanto a su metodología por ejemplo para los coliformes totales se tiene un valor máximo aceptable de 0 unidades formadoras de colonias por 100 ml o mililitros de muestra de agua o menor a dos números más probables por 100 ml de muestra de agua en el caso de las heterotróficas totales se tiene un valor máximo aceptable por ejemplo de 500 unidades formadoras de colonias por 100 ml de muestra de agua coliformes significa con forma de col refiriéndose a la bacteria la descubierta por el bacteriólogo alemán Theodor Bon Scherich en 1860 son de importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los alimentos tipos de coliformes 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 totales aquí se encuentran los del género Enterobacter Crepxelia Citrobacter Escherichia coli coliformes focales también considera a los del género Escherichia coli como indicamos los coliformes en este caso por ejemplo de los coliformes totales se utilizan para determinar la calidad bacteriológica de los efluentes de los sistemas de tratamiento de Ocevirus aquí se puede observar su forma y estructura Medición del crecimiento microbial básicamente es la determinación del número de microorganismos en una muestra se tiene por ejemplo los métodos para el conteo de microorganismos viables se puede utilizar por cuenta en placa y determinando el número más probable también se consideran los métodos para el conteo de microorganismos totales se puede utilizar por recuento microscópico y por turbidimetría métodos para el conteo de microorganismos viables estos métodos se basan en poner en evidencia a la presencia de los microorganismos vivos requieren al menos 24 horas para el cultivo y la interpretación de resultados se emplean medios de cultivo generales enriquecidos selectivos y diferenciales dependiendo de los microorganismos a cuantificar comparación de dos métodos de ensayo más utilizados en la vigilancia de la calidad microbiológica del agua se tiene la técnica de tubos múltiples o tubos múltiples de fermentación y la técnica de filtración por membrana básicamente es el contagio total de colonos en una técnica de tubos múltiples el proceso es más lento requiere 48 horas para observar la positividad más laborioso requiere más medio de cultivo más cristalería es menos sensible y los resultados son obtenidos indirectamente por aproximación estadística no se puede adaptar al trabajo de campo aplicable a todo tipo de agua y los métodos de la técnica de filtración por membrana son más rápidos los resultados cuantitativos o presuntivos duran alrededor de 8 horas menos laborioso requiere menos medios de cultivo menos cristalería es más sensible y los resultados y los resultados son obtenidos directamente por conteo de colonos de alta precisión capaz de ser adaptado en el campo no es aplicable a las teorías coliformes coliformes totales técnica por número más probable es referido a los tubos múltiples el test comprende tres etapas presuntiva confirmatoria y completa todos los tubos positivos que presenten crecimiento con producción de ácido y o gas pasarán a la fase confirmatoria el método consiste en desarrollar sólo una prueba presuntiva en el que una reacción negativa excluye la presencia del grupo coliforme el procedimiento comienza con inocular caldo de peatona o una solución que contiene nutrientes necesarios para el desarrollo de los microorganismos o bacterias con diluciones decimales de la muestra de agua expresados en unas concentraciones de 10 a la menos 1 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 se inoculan tres tubos de lactosa verde brillante con un ml de cada dilución se incuba a 37 grados centígrados durante 24 horas o 48 horas la lectura y interpretación va a observar el crecimiento bacteriano con producción de gas a las 24 horas o antes la presencia de bacterias coliformes fecales se considerará confirmada prosiguiendo con el método de filtro de membrana para el conteo este es un esquema donde se tiene las diluciones mencionadas anteriormente al cabo de las 24 horas y a una temperatura de exactamente de 35 grados centígrados será que el resultado positivo será para tubos turbios y con producción de gas como indicadores de la presencia de las terrias el número más probable de esta técnica es una estimación que se realiza estadísticamente con las diluciones que se mencionó por ejemplo de 1 por 10 a la menos 1 1 por 10 a la menos 2 1 por 10 a la menos 3 1 por 10 a la menos 4 y el número más probable estadísticamente en función a la presencia de las bacterias que originan gas será estimado a través de la utilización de tablas de aproximación una de esas tablas es el de Cochrane ¿no? aquí se puede observar las diluciones y el número más probable con los respectivos límites low baja alta de concentración del número más probable método de filtración de membrana las bacterias coliformes de origen fecal son aquellas comprendidas en el grupo anterior coliformes totales que además son capaces de fermentar la lactosa que es el cultivo microbiológico con producción de ácido y de gas a 44 grados centígrados en un tiempo máximo de 24 horas el método consiste en la determinación del número de coliformes mediante filtración de volúmenes determinados del agua a analizar por filtros de membrana e incubación sobre medio de lactosa enriquecida el agar de lactosa y una temperatura de 44.5 grados centígrados toma de muestra y almacenamiento se utiliza la muestra de agua tomada para el análisis de coliformes totales que se encontraba guardada en frigorífico a 4 grados centígrados aquí se puede ver las muestras de la solución agar y la aplicación de la muestra este es un esquema de la técnica del filtro de membrana por ejemplo aquí partimos de un endogar que es un cultivo microbiológico de color rosa que básicamente es una solución que contiene nutrientes para el desarrollo de los microbiomas en este caso las bacterias el cual se distribuía en una caja PET para posteriormente ser filtrado y realizar el recuento de los colores este filtrado consiste en hacer pasar un volumen de una muestra muy diluida a través de un filtro de nylon o nitrocelulosa con un tamaño de poro adecuado el filtro que se obtiene los microorganismos se coloca a continuación sobre una placa con medio de cultivo es la solución endogar que al incubar aparecen colonias sobre el filtro que posteriormente deben ser contados aquí se puede observar de manera más puntual y fotográficamente la filtración que va como explicamos anteriormente la membrana retiene a los microorganismos en su malla con poros de 0.25 a 0.45 micrometros esta membrana se transfiere a un medio de cultivo para el desasolio de colonias como se puede observar en la caja petri de color rosa que está con solución endogar los métodos de siembra en la caja petri pueden ser por extensión donde se coloca la muestra sobre la superficie se extiende uniformemente con una espátula y se observa el desasolio en la superficie de las colonias que son las unidades de formación y la siembra por vertido en placa la muestra se coloca sobre una placa vacía se añade el medio estéril y de igual manera se va a observar posteriormente la formación de colonios los cuales deben ser realizados el conteo la cuenta en placa determina las unidades formadoras de colonios comunicados se emplean soluciones diluidas o diluciones de una muestra concentrada para que cada colonia formada provenga de un solo microorganismo aunque algunas agrupaciones no pueden ser separadas por las diluciones se utilizan principalmente para la cuantificación de bacterias levaduras y hongos filamentosos se reporta como unidades formadoras de colonias UFC por unidad de volumen o peso de la muestra en la cuenta de las unidades formadoras de colonias se puede observar la caja PETRI el cual debe ser reticulada para la cuantificación de las unidades formadoras de colonias recuento del número de células fiables por mililitro como se observa en el gráfico se tiene la muestra el cual se distribuye a un mililitro en las distintas diluciones hay diluciones preparadas de 1 por 10 a la menos 1 1 por 10 a la menos 2 1 por 10 a la menos 3 hasta 1 por 10 a la menos 6 las soluciones de dilución de 1 por 10 a la menos 1 1 por 10 a la menos 2 son los que van a concentrar la mayor cantidad de colonias a diferencia de la dilución de 1 por 10 a la menos 6 donde las colonias prácticamente no existirán para ejemplos de estimación de las células unidades formadoras de colonias en la dilución de 1 por 10 a la menos 3 se han establecido 159 colonias por ejemplo este contaje se multiplica por el factor de dilución en este caso el factor de dilución sería 1 por 10 a la 3 el resultado será 1.59 por 10 a la 5 células unidades formadoras de colonias por mililitro de la muestra original es importante establecer ese principio en el corteo de células viables que a mayor dilución la concentración será menor que los unidades formadoras de colonias y a una menor dilución habrá una mayor concentración de las unidades formadoras de colonias como se observa en el gráfico que se presenta como se procesa o como se forman las unidades formadoras de colonias aplicando lo que anteriormente por ejemplo en el caso de la figura 2 la solución mutiente que es el endoagar para el desarrollo microbiológico de las bacterias en la figura 4 se tiene otra solución agar fc para el desarrollo de los coliformes fecales referidos a su unidad de formación de colonias las ecuaciones que se presentan son para el cálculo de las unidades de formación y colonias por mililitro de muestra puede ser considerando la dilución o la concentración para el caso de unidades de formación de colonias que se presenten por 100 mililitros de muestra de agua sería esta la expresión de la ecuación para el respectivo cálculo con lo cual habríamos terminado de forma general esta unidad referida a los métodos de análisis para los parámetros bacteriológicos de la calidad de la agua